Roma, otro evento más de rock, ¿qué hay para esta noche? El Huachaca Rock and Roll Fest, tributo a la banda más representativa del eco de los noventa, del rock británico, personalmente una de mis bandas favoritas, ¿no? Oasis, interpretada por la banda Joey Silvergold, que la van a ver hoy día, es una banda cajamarquina, donde uno de los atractivos es que el guitarrista es también guitarrista Dolores Delirio, amigos míos de hace mucho tiempo, estábamos planeando esto ya hace dos meses atrás y hoy día se concreta, ¿no? Es una banda, la verdad no tengo palabras para decirlo, sin ser patero ni nada de eso, ellos lo saben, es un bandón, el tributo está excelente, no es solamente cinco músicos haciendo rock, haciendo música, sino es toda una puesta en escena, van a ver al cantante que es Liam Gallagher, en versión cajamarquina, es una cosa espectacular, yo estoy muy contento, muy motivado, cansado porque estoy en pie desde las 3 de la mañana que los he recibido, estoy casi 20 horas sin dormir, pero ya van a ver ya el fruto de tanto esfuerzo. ¡Gracias! 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 El ocurrió el asesinato de la esposa de Roman Sprolansky, se escribió en la pared algunos temas, y bueno, este es uno de ellos. Es un tema de los vivos. El ocurrió el asesinato de la esposa, El ocurrió el asesinato de la esposa de Roman Sprolansky, El ocurrió el asesinato de la esposa de Roman Sprolansky, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!